¿Tamas y caballeros? Hoy quiero hablar de un tema bien raro, es bien raro lo que quiero hablar, pero es que ¿saben qué? Se me han estado juntando muchas preguntas de este mismo estilo y es algo muy bonito, ¿no? Que lleguen y te pregunten tu opinión acerca de un juego o de otro, ¿no? Porque resulta ser que ya estamos en época de que van a salir dos juegos que son importantes para nosotros. Claro que sí, es Battlefield 2042 y también está Halo Infinite. Tengo una historia muy particular con ambos títulos y también hay muchos seguidores que tienen una historia bastante similar a la mía y nos han estado preguntando, pues oye pollo, ya está por salir estos dos títulos, ¿cuál me compro? ¿Cuál me recomiendas comprar? Y es muy difícil, es muy difícil si lo ven desde mi perspectiva y quiero exponérselas para que también ustedes la consideren, a ver si habían tenido esto en cuenta. Yo tengo, pues ya unos largos años conociendo estas dos franquicias, aunque sí me separé mucho de Halo, yo me enfoqué mucho en Combat Evolved y Halo 2, pero ahorita ya conozco Rich, Halo 2, obviamente, Combat Evolved y no le he seguido porque nosotros tenemos una serie con Silver, queridísimo amigo, que estábamos jugando Halo, pero hagan de cuenta que nosotros tenemos todavía mucho coraje debido a que en Halo 2 nosotros llegamos al final después de horas de feo. o estarle dando ahí duro en legendario, porque todos nos lo echamos en legendario y se nos infarta la maldita partida después de horas y horas de estar peleándonos. Eso ya pasó hace meses y no lo hemos perdonado y por eso no hemos seguido ni con ODST ni con Halo 3, pero pues en lo que se nos baja el coraje pues ahí estamos, ¿no? O sea, renovamos la historia, lo que está pasando y demás y ha sido muy agradable eso también por cuestiones de mi infancia o bueno, no, adolescencia, adolescencia, pues yo lo estoy jugando mucho con mi hermano, ¿no? Así que tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón. También lo tiene Butterfield debido a que Butterfield fue el que hizo que iniciáramos este canal, de que nos apasionáramos tanto y de que nos enseñara a dar una opinión aunque fuera ácida, pero que dijéramos las cosas como debían de ser. Y el título nos ha encantado, nos ha frustrado demasiado tanto en comunidad como en desarrollo, pero Gaby y yo le seguimos teniendo un cariño increíble a este título y es un cariño que sí podría decir que llega a ser hasta exagerado, ¿no? Porque hasta aquí seguimos, porque de las decepciones ya nos habríamos ido, pero aquí seguimos con esto. Entonces, pues hay mucha gente que se está teniendo ese problema de qué elegir, sobre todo porque son dos juegos triple A, dos juegos que van a costar muy similar y que también va a estar corriendo en distintas, bueno, van a tener muy buenos gráficos debido a que esto va a salir en consolas de nueva generación que son las que nos importan y también PC. Sí, sí, lo tengo que decir, muchos de ustedes se enojan porque no vaya a ver nada de consolas pasadas, pero no es mi foco, mis consolas favoritas son las de ahorita, las anteriores ustedes saben que les seguía dando duro, porque no me parecía un buen desempeño por el dinero que ustedes estaban invirtiendo. Fuera de eso, hay que ver esta cosa desde dos perspectivas, porque también son dos juegos completamente distintos, con dos características muy distintas y hay que poner en tela de juicio qué es lo que más es necesario para ti. En mi caso, Gabi y yo somos muy lobos solitarios, jugamos nada más prácticamente nosotros, no nos gusta estar interrumpiendo amistades, nada por el estilo, ni estarles diciendo, ay, ¿quieres venir a jugar? No, 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 ella y yo hacemos el equipo y ella y yo somos muy individualistas también y nos gusta mucho estarnos peleando contra medio mundo, literalmente una pareja se enfrenta contra todo el mundo y eso nos agrada mucho. Por eso nosotros disfrutamos demasiado el multijugador de Battlefield, y si ustedes checan los gameplays que tenemos en Twitch, se habrán dado cuenta que efectivamente nos divertimos como pocas veces a los que nos conocen y nos encanta el multijugador de Battlefield, jamás, eso sí lo decimos y lo hemos externado muchas veces, jamás nos ha gustado la historia. Si ven, es una historia estándar, palomera, como le decimos aquí en México, lo que equivaldría a una calificación de 5 sobre 10, este, es el caso que ha habido en todos los Battlefields, jamás nos ha llamado la atención la historia, y nada más la pasamos porque nos dan cosas gratuitas, sobre todo lo que pasó con Battlefield 4, que tenías que estar buscando las armas ahí dentro de la historia para que las obtuvieras como desbloqueables, eso me gustaba mucho, ¿no? Estaba chido porque de prioridad obtenías una recompensa, pero la historia a nosotros no nos gusta para nada, a muchos les encanta, a nosotros nos desespera lo mala que es. Y es todo lo contrario con Halo, porque Halo tienes una de las historias, es una de las franquicias con mejores historias, son poco revueltas de vez en cuando, se les va la mano a veces, pero Halo es la historia. Halo siempre ha sido su historia, te aprendes todo lo que está pasando, cómo se desarrollan los personajes, cómo es la narrativa, la actuación de voz es 10 de 10, siempre con personajes muy entrañables en cada versión que tú estés viendo, no hay nada de peros, no hay nada de quejas. La historia de Halo es una de las mejores historias que tenemos, independientemente de que se estén peleando con su propia comunidad, que siempre están peleando con ellos, con los old schoolers y demás, pero me gusta lo que hacen en Halo. La historia vale muchísimo la pena y cuando la estás jugando en solitario, cambia mucho cuando la utilizas en cooperativo, porque en cooperativo yo la disfruté demasiado, como les digo con la serie Concilber, que es más reciente, me divertí como enano. Me divertí como enano y estuve repasando lo que había pasado en esos títulos anteriores y la disfruté de una manera increíble, pero yo no tenía mucha experiencia con el multijugador, como se los he dicho. El multijugador de Halo no es tanto de mi agrado y no estoy diciendo que es malo, simplemente porque mi gusto es diferente. A mí me gustan las batallas con un montononal de gente, en mapas gigantescos o muy muy dinámicos y esto no lo logro encontrar en las pruebas que yo afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo en Halo Infinite, de entrar a la prueba contra jugadores normales y con la prueba con vehículos, que no les hice el reporte, pero lo probé. Pero definitivamente los mapas están muy bien diseñados, me gusta lo que hacen, pero para mi gusto personal son demasiado pequeños, donde no me agrada mucho esa acción tan encerrada, esa acción con pocos personajes o pocas personas. Y no, no me puedo quejar de los bots porque los bots fue algo espectacular, me encantó lo que hicieron. Sí quiero que se le agregue dispersión y menos precisión a la cabeza, pero han sido unos bots que me hicieron parir chayotes, como dijimos aquí. Y todos los que no conozcan un chayote, esto es un chayote, así que eso estuve pariendo. Entonces, no fue tanto de mi agrado por lo mismo que estaba limitado y cuando probé los vehículos yo dije, es que no le veo sentido. Es que el mapa es demasiado reducido y puedes hacer sniping directamente desde lejos a un área muy grande, teniendo control de los vehículos o robándote los vehículos y deshaces a todo el team. Y deshaces a un team pequeño, en un lugar muy pequeño. Y ese aspecto a mí no me agrada mucho. Yo sé que para su propia comunidad va a ser un muy buen multijugador, creo yo que podemos ver alguna que otra liga desarrollándose ahí. Y me agrada lo que vi, pero no me está llamando mucho la atención. Y entonces ya tenemos ahí dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que te va a importar? ¿La historia o el multijugador? ¿Y qué tipo de multijugador te va a estar llamando la atención? Porque eso es algo que también podría jalar Halo, ¿no? A lo mejor te gustan mucho los juegos con historia y el multijugador no tan atascado como sería el caso. Y a lo mejor disfrutas ambos géneros o ambos ámbitos en Halo Infinite, ¿sale? Con esperas y reservas a que salga el cooperativo más adelante porque no va a salir en los ámbitos según tengo yo entendido. No sé si ya haya cambiado eso. Y pues quizás haya una oportunidad interesante ahí. Pero Battlefield no tiene nada de historia. Y vas a pagar 60 dólares por un juego que no tiene nada de historia. Pero los que ya somos aquí, fanáticos del tiempo y de Hueso Colorado, sabemos que su historia no sirve de nada. Porque esa historia a la cual le metieron tanto dinero, tanta actuación, tanta tontería de escritor, estas cosas. Digo tontería porque al final de cuentas siempre sus historias son muy malas. Pues vale más la pena que mejor inviertan esos recursos en hacer una experiencia multijugador buena. Que es más o menos lo que nosotros estamos esperando y apuntando ahorita. Falta que salga, ¿verdad? Pero nos decantamos porque el multijugador va a ser lo que nosotros vamos a estar necesitando. Y no, nosotros no necesitamos historia en este juego. No la necesitamos para absolutamente nada. Entonces tienes ahí las dos vertientes. Más intensidad en historia, definitivamente Halo Infinite lo va a traer. No lo voy a dudar nada. También algo muy importante para mí es que en esta nueva generación los gráficos se vean buenos. Y yo tengo mucha fe en que cuando salgan esas actualizaciones y optimizaciones para mejores luces y demás, creo yo que se va a ver muy, muy bien Halo. Pero pues sí, los multijugador no me llaman mucho la atención. Tengo que ser muy honesto, una disculpa para los que no compartan mi opinión. Pero al final de cuentas sí me tengo que ir por mi propio lado, por mi gusto personal, que está en el lado de campos de batalla gigantescos, vehículos por todos lados, explosiones por todos lados y eso es para mí lo que yo voy a disfrutar. Como productor de contenido, aunque ya haya preordenado uno, tengo que comprar los dos. Y los voy a disfrutar y me voy a echar la historia y le voy a estar transmitiendo y voy a estar me echando mis peleas con los sales en Battlefield y ambos los voy a estar transmitiendo. Pero si ya lo hago de manera personal como gamer, no productor de contenido y que no me importara nada de esto, por mi propia historia yo me voy por Battlefield. Eso es lo que más importa para mí porque le he metido una cantidad de horas muy grande y siempre lo termino disfrutando cuando el juego me agrada mucho, cosa que no pasó con Battlefield 5, pero sí le meto muchísimo tiempo a estar en esos enfrentamientos multijugador porque es el estilo que a mí me gusta. Y voy a disfrutar mucho cuando esté jugando con Silver porque he garantizado que lo vamos a jugar con él y eso ya es otra historia. Pero pues espero que no les haya molestado la manera en la que yo lo vi, pero al final de cuentas pues tengo la lección, tomo una lección y eso es lo que a mí, lo que para mí vale más la pena, la experiencia de estarme matando con demás humanos en lugar de la historia que, bueno, la historia la voy a disfrutar mucho con una sola persona, pero sí tiene. Por caso de longevidad no voy a repetir 20 veces una historia, siempre la hago nada más una sola vez. En el caso del multijugador, sí, a cada rato. Entonces es por eso que yo les quería poner mi punto para los que me estaban, pregunte y pregunte y espero que les haya servido de algo porque si es complicado dar una opinión de esto, sobre todo con tanto cariño que le tienen ustedes ambas cosas, pero pues eso es lo que nosotros pensamos en general Gaby y yo. Entonces muchachos, esperamos que este video les haya gustado, servido quizás no, informado menos, pero bueno, ya saben que nos pueden estar apoyando con los links que están ahí abajo en la descripción. Y pues, sin más, por el momento se despido de ustedes Gaby y el Pollo, esperando esos enfrentamientos con toda la comunidad en Battlefield. Ah, no tuve que decir, nos vemos en la que sigue, bye bye.